¡Ajá! ¿Qué más? ¿Qué pasó mi gente? Bienvenidos otra vez a mi canal, al canal de Yogurplay. Estábamos con el capítulo número 3 de Unravel. En el último hicimos el capítulo del mar, los recuerdos del mar. Este fue un capítulo un poquito extenso, fue bien entretenido, así que vamos a ver que nos espera aquí gente, así que vamos a darle plomo. 3 de 5 secretos encontrados. Se está haciendo como de noche, ¿no? Al parecer. Lodo y vallas. Lodo de vallas. Otro recuerdo, no se le muestran las caras nunca a las personas que están aquí. Coño, este nivel se ve brutal, brutal. Bueno gente, tenemos un premio ya. Al parecer no hay nada. Y si dejo algo, bueno, no importa. Bueno, llegamos al pantano. ¡Mierda, no! Pensé que iba a caer de pie en la piedra esa. Cagada. Tranquilo mi niño. No, 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 no. ya no entendí bien cómo es la cuestión no entendí bien no entendí bien gente estoy pariendo con este rompecabezas no sé cómo coño Dios no quiero volver a repetir esa vaina Dios cuánto tiempo llevo aquí Dios mío Dios mío Uf, salí de ahí Dios ¿Esto qué es? Dios mío no logran nada Ah, bueno, estas piedras eran para cruzar este lago Dios, por fin avanzando Mierda Creo que hay un tesoro aquí Oh Mira, este coño hace zancudo Coño, dejen de joder el zancudo El coño Mira que voy a perder por estos huevones Coño, de la madre Porque floto así Mierda gente, no se que pasa Creo que es por los zancudos, tal vez Bueno, aprovecha el buco Gracias Gracias por ver el video 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 No quiero agarrar eso Dios, que nivel tan ladilla Dios mío, ¿por qué flota, huevón? Dios mío, ¿por qué? Dios mío, esta mierda estaba bugueada Dios, que sufrimiento, tuve que arrepentir todo el nivel otra vez Mirada, que cincuero, mierda, mierda, mire dejenme ¿será que tengo que volver aquí? No, no, no. No tengo que soltarlo. No tengo que soltarlo. Dios. ¿Y ahora? Ahora sí empujo esto para allá otra vez. Dios. 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 pero no llego. dime que llego para recoger de aquí abajo no llego cuando se va a acabar este nivel eterno dios al fin que sufrimiento bueno completamos al fin el tercer nivel de esta vaina vamos a echarle un ojo a los recuerdos del pantano lodo de bayas, es posible apreciar de verdad lo especial y hermoso que es algo así no sabemos cuánto ha costado conseguirlo si no hemos tenido que luchar por ello ciertamente que tuve que luchar mira bueno gente otra parte del álbum vamos a dejar el capítulo hasta aquí y bueno gente eso fue todo por el capítulo 3 de Un Ravel tuve un pequeño problema en la primera parte que el juego se movió pensé que era algo así tuve que volverlo a repetir así que tardé demasiado jugando a esta vaina llevo una hora y veinte pues tuve que repetir todo el pedo otra vez y bueno nada gente si te gustó me puedes dejar un comentario si te gusta suscríbete y bueno me puedes seguir en mis redes que me puedes conseguir como yogurtplay en twitter, instagram, facebook, twitch y tiktok así que nada gente nos vemos en el siguiente video ahora os lo니까 much y bueno a a a a a